No faltaba la pinche vieja, me envidia esa culera que estuviera de mal vibrosa. Y la verdad es que estoy bien pedera. Una miradita y la mecha se prende. Me queda claro que la fea siempre la abra. Brenda de repente, le encanta hacerla de a pedo, avienta un chupe. ¿Qué te pasa, pendeja? ¿Qué te pasa, piste estúpida? La verdad esto ya se está saliendo de control. Y ahí va tu pendeja contra tres. ¡Toma, toma, toma! Esto ya se puso violento. Esas cosas a mí no me gustan. No pasa daño, mi hermano. Intacta, mi amor. Intacta. ¡Vámonos!